Tremendo clásico de Avellaneda en la cancha del CECLA, así salía Racing, te mostramos toda la fiesta y los goles en a dos toques, luego el resumen completo lo vas a ver en el programa del martes, independiente a la cancha de los últimos tres clásicos, en los tres había ganado el equipo de Juan Hermida que arrancaba mejor con la academia porque René Camargo iniciaba esa contra rápida, pase al segundo palo y la definición del juvenil Ariel Altamirano 1 a 0, arriba independiente, en el último clásico en el CECLA había ganado 7 a 1 el equipo de Hermida, mira el golazo que hace René Camargo para irse al descanso, 2 a 0, tremendo lo del número 8 que fue la gran figura del partido de la noche en Avellaneda, claro, mira como lo festejaban en la tribuna del rojo y pasamos al segundo tiempo donde se equivocaba en salida independiente y lo aprovechaba el capitán, el pivot de Racing, Martín Coca, el número 9, lo dedicaba y descontaba, 2 a 1, estaba el partido País con la pelota, contra para Racing, pase para Garbarino y lo empataba la academia, increíble, lo igualaba Racing pero faltaba muchísimo todavía, se venía un final infartante a un minuto del cierre, Martín Coca, aparecía el 9, volea tremenda entre las piernas del Pitu Chilemi, claro, se tiraba al piso, era una locura lo que estaba logrando el equipo de Sebastián Pacheco, lo daba vuelta Racing, 3 a 2, estaba el partido pero los de Hermida no se dieron por vencido y menos ese señor, René Camargo a 55 segundos para que terminara el encuentro tranquilos, acá estoy yo, tranquilos, tranquilos, lo empataba Independiente, 3 a 3 el partido, pero había algo más pase de Werner para Camargo, dejan el camino a Garbarino, definición arriba, increíble, tremendo final del partido, a 15 segundos, de que terminara y festejo con toda la gente de Independiente, se fue a una punta y saludó a todo el público del Rojo, luego terminaba con su familia, René Camargo, triunfazo de Independiente ante Racing, 4 a 3, ganó el equipo de Hermida que la historia se repite otra vez lo volvemos a coger que la historia se repite otra vez lo volvemos a coger que la historia se repite otra vez en la UEGA ERA BAGA ERA UEGA ERA ERA UEGA ERA